¿Perdón? ¿Qué pasó? Nada, nada, estaba pensando en algo. Momento de presentarlo a él al bombón. De cada mañana, bienvenido a Montenegro. ¡Hola, Montes! No lo merezco, no lo merezco, no lo merezco. ¡Moviendo las cabelleras, moviendo las cabelleras! ¡El lunes! ¡El lunes al fin! ¡Puedo volver a ver a los amigos! Que fue lo que pasé un fin de semana aburrido, triste. Sin poder ver a mis amigos, sin poder estar con ellos. Lo único que puedo hacer es fielos de cuca a tomar mate toda la tarde. Me la instalé, a las 8 me echaron. No tenés casa, tú. Toma, anda, chiquilines. Toma, anda, Montes. Esta música se debe a que hoy saben qué es. ¿Qué? El día internacional del hospital. ¡Ah! ¿Usted era fanático, Montes? ¿O es fanático? Yo ni era nacido, pero... ¿Cómo no era nacido? ¿Cómo no? Pero escuchó la música. Pero igual la música la escuchó. Sí. Igual yo era más de los Gavis. Claro, seguro. ¿Llegó a tener así melena como en los Beatles? Sí, tenía cerquillo. Ajá. El cerquillito como Carlitos Ballet venía yo, más que los Beatles. ¿Era? Hoy es el día internacional de los Beatles. El 10 de julio del 64 fue el día que la banda regresa a Liverpool, triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de su película, Heart of the Night. ¡Qué bien, ganó para el inglés! Volando. ¿Repita? Heart of the Night. Es increíble, ¿no? La misma tonalidad. Lo dije Dice, dije Dice. Impresionante. ¿Es del Anglo eso? Es del Anglo. Son los años del Anglo. Hay un dato que se oculta mucho de los Beatles también. Se sabe mucho, se ha escrito mucho, hay muchos documentales, pero hay datos que no se dicen. ¿Ah, no? Por ejemplo, que Lennon y McCarley habían sido en Tacuarembó. Era nieto de Escayola, el coronel. Ajá. Y después se fueron con la madre para Liverpool y allá pusieron un carro de Pancho en la puerta de Wembley. ¿De Pancho? De Pancho. Claro. Y tienen una filial acá en La Cuchilla, ¿no? En La Cuchilla. Ajá. Y también hay que hacerle un homenaje a todos los que jugaron de lateral derecho en Liverpool. Sí, sí, claro. Porque son los cuatro de Liverpool. Excelente. Bien buscada, bien buscada. ¿Cómo le gusta a todo el mundo los Beatles? Es algo que es muy poca gente la que no le gusta, ¿no? Todo el mundo, los músicos, la referencia. Todos tenemos algo de los Beatles. Todos tenemos algo de los Beatles. Señoras y señores, fútbol, fútbol. ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Qué pasó con el fútbol? Lamentablemente. ¿Jugó Robiño? ¿Jugó Robiño o no jugó Robiño? ¿En serio? ¿En serio? Hay que saber perder y felicitar a la gente de Danubio como el Cholo. Señores, opa, 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 opa. Danubio quiere copa y nadie se la toca. Opa, bueno, bien ahí Danubio, felicitaciones. También felicitaciones a mi barrio, al Racing, al Racing Club de Montevideo que empató con Nacional. Dos a dos. ¿Jugó bien? Sí, muy mal Nacional dice que jugó, pero muy bien el barrio mío. Así que están todos. Y bueno, no sé si vieron el estado de Rubio después del partido. ¿Qué pasó? Está internado. El estado de él es internado, tratado a la cama y medicado. Todavía no dijo nada, Rubio. No dijo nada de que robaron. No dijo nada, siempre sale y digo... ¿Qué va a hacer? Facu, no me pasás el mate de Gonzalo, ¿no? Queda feo, ¿no? Perdón, perdón, estábamos en Televisión Verdad, en Televisión en Vivo. Y estas cosas suceden, muchas veces no puede ser. Es desayuno informal, Montevideo. Es desayuno informal. Es informal. Hola, fuerte aplauso. ¡Ah, con la reina! Para mi asistente. Está cambiado. Bueno, tengo un asistente ahora, ¿sabes? ¡Lujo! ¡Pagada de asistente! ¡Pellizcate! Gracias, Catita, te amo, Catita. Yo también. ¿En serio? Sí. ¿Pero en qué sentido? ¡Ay, Montevideo! ¡Juicio! Como amigo, Montevideo, ¿cómo vas a ser? Ah, yo también, yo te amo bien, sin intenciones. Sin carnalidad. Sin nada. ¿Sin qué carnalidad? Claro, sí, es así. Al revés de lo que me pasa con Cuca, por ejemplo. ¿Qué es eso? No, no, no. Digo que quiero como una hermana. Ah, yo también. Una hermana. Va, como una prima. Te gusta. Una prima lejana. ¡Qué guaraco! Bueno. Aumentan las reservas en Paso Severino. Vamos, vamos. Vamos a Uruguay nomás. Cuarto día que estuve de armada. Sí, es la primera vez que los uruguayos suben que subió el agua. Me quejan que subió el agua. Yo estoy sorprendido con la preocupación de Alberto Fernández, el presidente de la República. No, no, no. ¿Qué pasó? No lo vi. No, no, preocupado de la canilla de Montevideo. Dijo, chicos, en Montevideo, chicos, la gente abre la canilla y no sale agua. No sale agua. En un coso que fue, dijo, el cambio climático, ese problema es el cambio climático. Montevideo, abren la canilla y no sale agua. ¿Qué no va a salir, Fernández? Sale toda podrida, pero sale. Una cosa es una cosa, ¿no? Y no vieron el movilero argentino de un canal que dijo durante una intervención desde nuestro país, afirmó que las mamás, acá, en Uruguay, las mamás no pueden bañar con agua de la canilla a sus chicos. Y tienen que bañar, igual que Alberto Fernández, el movilero. Y con agua de la canilla a los chicos y tienen que bañarlos con agua mineral, dijo. Esto provocó las reacciones de algunos uruguayos como el viceministro de Turismo, Remo Monseglio, quien lo calificó como una barbaridad tremenda, ¿no? Lo estás llamando Alberto, perdón. Lo estás llamando Alberto. ¿Quién nos llama a él? Hola, Julián. Sí. Vos sabés que estoy al aire, yo trabajo mucho. ¿Te llamo? Después hacemos el negocio, sí. Va todo por el puerto, va todo, los contenedores están por el lado. Vamos, Río. Chao, chao, chao. Bueno, Alberto Fernández, le dijo, el movilero dijo que lo bañan con agua mineral a los nenes. Por favor. Y bueno, y Remo Monseglio se calentó. Pero tampoco te calientes, Remo Monseglio. Si dicen que acá lo bañamos con agua mineral, tomátelo con soda. Muy bien, excelente. Muy bien, Montes. Están algunas duchas al día. Como Martín, el ministro de Desarrollo Social, que toma agua con gas. Ah, sí, sí, sí. En el mate sí, agua de la canilla. Y este... Yo algunas duchas me doy por día con agua mineral. ¿Ah, sí? Sí, principalmente la matutina. Para los baños de inmersión, yo hago muchos baños de inmersión, ahí sí uso agua mineral con gas. ¿Ah, sí? Ah, las burbujas, ¿viste? Claro. Y disimulan otras burbujas. ¿Qué sé yo? Claro. Este, bueno... Ay, Montes. Yo sabía que iba a ser eso. Te juro que lo dejé por eso nomás. Pensé que decía, ¡qué chancho, Montes! La insólita... ¿Qué pasó? Ay, qué lindo, bueno. La insólita anécdota de Paola Bianco con Luis Miguel. Opa. ¿Qué pasó? Ah, no saben nada. A ver, a ver, a ver. Esta les gusta, ¿eh? La comunicadora y conductora de la tarde en casa fue invitada a Sonríe. Son todos los programas de acá, ¿no? Y contó una anécdota insólita de México. Yo no los vi los programas, los leí en el diario. Parece que en los 90, parece no, vino Luis Miguel, ¿no? A Uruguay. Entonces ella estaba trabajando para un medio, conferencia de prensa, y va Paola Bianco a la conferencia de prensa, va con alguien muy conocido, ahora no me acuerdo el nombre, pero ponele que yo te diga... Con Carbone, con Carbone. Que para ella era como un tío. Entonces fue, no sé cuánto, la conferencia de prensa y se usaba que el artista decía quién era el primero que hablaba, pregunta tú. Entonces mira así, Luis Miguel le dice tú. Le dice a Paola. Ah. Entonces está, viste, Paola acosó, y Carbone la hace subir al escenario. Se subía y se hacía la pregunta, sube al escenario, le pregunta, no sé qué, y Luis Miguel la entra a fichar, los codos son mojos, hace todo, galantería, son muy bonitas. Y después que terminó, hablaron, viste, y le decía, son muy bonitas, esas cosas, ¿no? Ya terminó, se fue para la casa, está en la casa, y al otro día, poné, no sé, o el mismo día, teléfono, ring, teléfono fijo, porque no había celular. Atiende el padre, que es típico. Cuando te llama alguien, te atiende el padre. ¿Sí? Ah, ¿podré hablar con Paola? ¿Sí? ¿De parte de quién? De Luis Miguel. Nah. No, verdad, verdad. El padre le dice a Paola, Paola, teléfono para vos. ¿Quién es? Luis Miguel. Dale, dale, dale. Decide que ahora puedo. Atiende, y él, imaginate, le dice, ah, soy yo, Luis Miguel, no sé si te acordás de mí, él, si nos dejan, y le empezó a cantar para ver si se acordaba. Usted es la culpable. Usted es la culpable. Y la invita a salir. ¿Eh? La invita a salir. Muerta. Bien. Sí. ¿Y qué le dice Paola Bianco? ¿Qué le dice? Lo borró. No, Nes. Y a él le dijo, y a él le dijo, claro, porque, ahora, Paola Bianco le dijo que no. ¿Qué di, qué di, Paola Bianco? ¿Eh que no salí con Luis Miguel? Ahora estaría a hacer un yate, mija. Claro. Tirándote para los pescados. Pa' peor la sacó el óvul. No le dijo, no, así, no, 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 claro, contigo. No, le dijo, mirá, no puedo, porque hoy tengo entrada para el Jardín de la Mutual y te van los Gabi, van los clappers. Viste que Paola es muy carnavalera. Sí, sí, sí. Está el padre, gran, gran. Un cobote. De canal y de carnaval, ¿no? Jorge Bianco. Entonces, está, le dice que no, le dice que no, le echa free y le dice, bueno, pero es carnaval, pero mañana o cuando termine carnaval, ahora, pensó que era el fin de semana. Le dijo, dale, cuando termine carnaval, le dijo, Paola, terminan 45 días acá, si no llueve. Date una vuelta. Y está, bueno, ahí, Luis Miguel, hasta el día de hoy parece que... ¿Ah, sí? Porque, Paola, yo no le conté a la gente, Paola es del submundo del carnaval, no sé si ustedes sabían. ¿Del submundo? De ese es un mundo duro, de ese es un mundo promiscuo, sin valores, lamentablemente. ¿Usted está diciendo que Paola del Bianco es promiscua? Proviene de ese mundo. No. Proviene de ese mundo. Y a mí me da lástima por la chiquitina porque es buena chiquitina. Y es amiga. Pero bueno, está, ¿qué va a ser? Ya su familia venía de ahí, de ese pozo. Y, bueno, está, así que marchó Luis Miguel y dice que hasta el día de hoy la sigue llamando. ¿Ah, sí? Hasta el día de hoy la sigue llamando y ella, imagínate, con los 16 botijas acá. Salir, Luis Miguel, dejame... Mirá, te llamo al 911 donde sigas jodiendo. Monte, ¿a usted le pasó alguna vez con algún artista internacional? ¿Quién la llamó? Claro. Lo acosaba, lo llamaba. A mí me pasó con Shakira. ¿Con Shakira? Ufa. Con Shakira Kusawa, el director de... Japones. No, con Shakira la misma. ¿Pero fue cuando la separación de San Diego después? ¿O acá? ¿Cuándo estuvo acá? ¿Cuándo estuvo acá? No, sí, la de Gerardo Nieto le falló. Shakira, mi dulce Shakira. Yo le canto esa. Era la gorda. No. ¿No dice así la canción que era una gorda? Y si lo hice en eso, no lo puedo decir yo. Lo escucha en los cumpleaños 15 y todo. Claro. Este... Shakira, en la conferencia de prensa, medio que me miraba y me hacía... Pará, le digo. Pará, le digo. Monte, tengo mensajes de la mismísima Paola Bianco. ¿Eh? No. Yo no me responsabilizo de nada de lo que... Dice que es un atrevido. Bueno, alguna cosa le puse yo a Colón. Principalmente la parte que la llamó Luis Miguel. No, esa es verdad, esa es verdad. La que ella le dijo el carnaval, todo eso no. Entonces Shakira viene, se me arrima después de la conferencia, empieza en el ascensor, bajamos juntos, en el Palacio Salvo fue. Y bajamos y me hacía... Le digo, se te va a escapar algo. No muevas tanto el vientre, le digo. Y ahí me demostró como sus... Sus dotes. Y le fui claro, le digo. Mirá, sos muy peluda, le digo. No me gusta, me molesta. Hasta le digo el pelo, me pica. La melena, la melena. Me pica. Me arrimo y me pica todo. Sí, tiene un... A Coca casi le da un síncope. Este... Es que me incluye. Claro. Tiene una peluca muy particular, Coca. Muy particular. Este, bueno, sí, me pasó. Así que bueno. Este... No, es que yo no ando a la marchanta, ¿eh? ¿Ah, no? No. No. A la marchanta. A la marchanta decía mi abuelo. Ah, está tirando. Sí, sí. Y te manteca el techo para atrás. Y arremate. Y es vacaciones, por eso voy a ser suave hoy. Por favor, te lo pido, Montez. Fue a un telo con su pareja. Ay, Montez. Ay. Está, está ahí todo bien. Espera, si fue con su pareja está todo bien. Y si fue sin su pareja también, que vamos arriba. Bueno, para no estar legal. Bueno, fue a un telo con su pareja y le cobraron 5.000 pesos de más por un insólito motivo. ¿Por cuánto? Fue en la Argentina esto. Aviso que no fue acá 5.000 pesos de más, sino que en la Argentina que es 5.000 pesos argentinos. Sí, ¿cuánto es? 5.000 pesos. 5.000 pesos. 5.000 pesos sale toda la noche allá. Me voy allá. Vamos, Marta, vamos para allá. Hago temporales, me saco una cuponera. Por lo que pago una noche acá, estoy un mes. Duermo ahí. Desayuno, todo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué le cobraron? Una pareja se llevó una sorpresa un poco agradable cuando llegó el momento de abonar su estadía. En Salta fue esto. Le van a cobrar, le salía 5.000 pesos la noche, ¿no? Y le cobraron 5.000 más cuando fueron a pagar. ¿Por? Porque usaron el jacuzzi. ¿Qué? ¡Pará! Pero avisa, eso te hay que avisar antes. Pero además el jacuzzi está ahí. ¿No estaba incluido? ¿Eh? ¿No estaba incluido? No estaba incluido, estaba dentro de las habitaciones. Es como decir, dame 1.000 pesos por la cama. ¿Qué necesitaba ahí? Se cobraron 5.000. Además por el jacuzzi, porque no por nada. Hay que usar eso. Yo he cuidado con el jacuzzi y no eres condicionado fuerte, te digo. Sí, y me da un miedo. A mí me da, yo no me meto. ¿Por? ¿Vos sabés qué? Contá los brocales. No, no. ¿Eh? Te baja la presión. ¿Qué haces? Ah, te baja la presión. No, no. El calor. El agua caliente. Y el miedo que te da es que te dé el chorro ese que te queme todo atrás, que salga hirviendo. Yo qué sé. ¿Te metés para adentro quién te garantiza algo? Que te salga el chorro hirviendo ese para adentro o que siga saliendo, saliendo, saliendo el agua. ¿Me entendés? Y que se inunde toda la pieza que puede pasar. A mí me pasó una vez que se inundó todo con el jacuzzi. Ay, no. Tuve que salir flotando con el colchón inflable. No, no. Así, claro. Ahí, además en un hotel no hay remos. No, no. No, no. ¿Te das cuenta? Yo me fui remando, pero otros no tienen la posibilidad. Bueno. Además, como dicen, Lu, te baja la presión. Yo no sé cómo sabe, Lu, pero te baja la presión. Con tu amigo. Te baja la presión de una manera que quedás como una baba, no servís para nada. No servís ni para avisar quién viene. Quedás así como una baba. Lo sumo que podés, con la presión baja, poneme la cantina de bahís. Es lo único que puedo decir. La verdad. Buenos días, felicidades para todos. ¡Que viva la vida! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias por ver!